¿Dónde están los héroes? ¿Dónde nuestros santos? Todo lo sólido se desvanece en el aire El mundo deviene ¿Acaso trampa? Sin escape Sin alivio Sin descanso No hay camino Dice el poeta que se hace al andar ¿Andar? ¿Hacia dónde? Andar a pesar de todo Andar sin remedio Caminantes ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no sé decirlo Pero supongo que una mujer de un hombre Algún día se quiera ¡Vamos! ¡Vamos! El nombre Nuestro nombre Se nos fue dado con facilidad de bautisterio Pero darle carácter Pero darle carácter Rendidos ante la fascinación del ser Enseñamos actitudes Enseñamos actitudes Enseñamos actitudes Gestos Voces que van desde la arrogancia Hasta el esnovismo Tanto afán Tanto esfuerzo Tanta vida invertida en lo imposible Pasarán 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 unas cuantas semanas Para que el implacable no ser Extermine cualquier vestigio nuestro sobre la tierra Pero hay quienes Lejos de someterse al rigor tiránico del ser o no ser Prefieren no tomársela tan en serio Y juegan a ser y no ser Los privilegios del camaleón Eleuterio García Romero Nace el 20 de febrero de 1930 En Suazua, Nuevo León Pudo haber nacido en cualquier otro lado Pues su madre Tina Romero Pertenecía a una compañía de teatro En gira permanente Eleuterio García Romero Borra luego su propio nombre Persuadido de que Uno u otro es lo mismo Y adopta por conveniencia artística El de Roberto Cobo Roberto Cobo Educado entre telones y bambalinas Aprende desde niño A ser y no ser A desprenderse de sí mismo Con una versatilidad esquizofrénica Que sólo el saberse parte de un juego Lo salva del diván Debuta como actor a los ocho años En la compañía de Anita Blanche Al lado de Doña Sara García Desde entonces Roberto Cobo Encuentra en la actuación y el baile El remanso propicio para ensayar Las múltiples y contradictorias Aunque todas válidas Expresiones de él ser Ahí es donde goza a plenitud Los privilegios del camaleón Convirtiéndose en uno de sus depositarios consentidos Gracias a este privilegio Roberto Cobo Pasa de ser un ameno bailarín De teatro Tívoli A un maloso lumpenso burbano Apodado el Jaibo En la película Los Olvidados Y luego El Calambres O la Manuela De El Lugar Sin Límites Roberto Cobo El Jaibo El Calambres La Manuela Y Eleuterio García Romero En afirmación y negación constante Así mismo Como le pasa a uno Ser Y no ser La circunstancia es la que manda Esa es la cuestión Perfín empecé a los ocho años Luego tuve que ir a la escuela Natural Pero el diablo del espíritu Artístico Lo traía adentro Porque No lo hurto Lo heredo Mi familia fue de teatro Carperos somos todos A mucha honra Y las tablas humildes Son tan importantes Como los mármoles de bellas artes Donde hay que hacer arte No te importe donde Hice muchas carpas Estudié hasta el sexto año De primaria No me da vergüenza decirlo No soy un hombre De una cultura Más que la que me ha dado la vida Creo que bonito es Poder estar Hablando con El modo que ya siento Porque a mi edad A cierta edad Bueno soy de la tercera edad Dios me permite entrar a la cuarta No a la cuarta delegación No a la cuarta edad Me gusta mucho hablar de estas cosas Porque es hermoso pensar Que se ha vivido mucho He vivido mucho He trabajado en lo bueno En lo malo En lo triste En lo alegre Grandes escenarios Grandes es el palabra No me estoy adornando He actuado en Roma para reyes En Roma para el rey Faru Que es la trusistina En Portugal para el rey Humberto de Italia Y tal vez luego he trabajado en bordeles Horribles también Espantosos En taquerías Circo Maroma, teatro Títeres a las cuatro Y nada más me falta Atrás de la raya que estoy trabajando Mis abuelos Eran de teatro El teatro principal Aquellas famosas hermanas moriones Mi abuela era Contralto Tarasca Una michoacana Guapa michoacana Bueno, guapa a lo indio, no Guapa de muñequita de pastel, no Y mi abuelo era un primer actor español Arturo García Pajujo Del cual dicen que le saqué muchas cosas Y fue fácil porque Teníamos que trabajar Y mis abuelos trabajaron en eso Mi madre y mi padre también Después mi madre quedó viuda muy joven A los 26 años Con dos hijos ya Y conoció a mi padrastro La actora que era Alejandro Cobo Del cual llevo orgullosamente su apellido Aunque mi nombre verdadero es Eleuterio García Romero Ya de lo más que era hombrecito Eleuterio A ti te gustaría llamarte Eleuterio ¿Verdad que no? De mí tampoco Pues sí Entonces yo me entró Roberto Pueblo no vi una tía mía Mi madrina La viejita con la que ahora habito en este humilde caso En fin, así fue Entré a una compañía infantil de zarzuelitas Como a los 13 años Del maestro Rogelio Zarzosa y el Arcona Que le debo tantos consejos Y después ya a los 15 años Ya iba a entrar a la secundaria Ya no pude Había que comer en la casa Habíamos que trabajar todos en el teatro Que era lo único que podíamos hacer Pues fue muy bonito Entré a la compañía Amelia Cibrián Después hice una peliculilla así como de casualidad Porque en mi vida Todo ha sido de casualidad Para mí todo fue fácil Porque Dios me puso en el camino Mi infancia fue un poco a tropezones Éramos de teatro, toda la familia Yo tenía 12 años Mi madre, mi madre que era muy guapa, valenciana Con una gracia maravillosa Con un sentido del humor Y un criterio más amplio Que era una avenida Insurgente Mi madre era una mujer sensacional Era tan hermosa Y tan sentido del humor mi madre Que ya se estaba muriendo De fincema pulmonar Se murió de fincema pulmonar Fumaba un cigarro tras de otro Y mamá Dice me estoy muriendo Dijo me estoy muriendo Ya tengo el doctor Dice sí A mí me vino a ver el doctor Ay, qué bueno está Tiene su orello tan enfermo Me lo echaba Recuerdo cuando Mi madre Contrajo Segundas nupcias Bueno Yo le llamo nupcias Mi mamá decía que Con segundas náuseas Sí Mi madre casóse dos veces Primero enviado de mi padre Luego enviado de Alejandro Cobo Pero como ya he dicho Y siempre lo proclamo Que tiene un gran sentido del humor Y me le decía Pero Tina Tina ¿Cómo es posible que seas viuda dos veces? Pues yo los he matado ¿Cómo? Yo los he matado ¿Cómo? A coñazos, coño Me acuerdo muy bien de mi mamá Que un día ya se iba al teatro Nos estaba dando Ya vivíamos en Mesones 96 Después Me acuerdo que estaba cocinando Estaba dándonos de comer Hijos, vamos a comer Porque ya tenía que irse al teatro Y nos aventaban los visteos Así por un lado Y la rosa Yo era el mijo Y entonces Nos daba de comer Pero yo estaba maquillando Porque estaba ya pintarrajeada Desde la casa Ya estaba duro y duro Y con el lápiz Pintarrajeada Y ¡Come, hijo! Y agarró un lápiz azul Y no le corría Y no le corría el lápiz Y agarró manteca del bistec Y dándale Duro y duro Y era una mujer sensacional Para ella no había No había problemas Con el lápiz azul Con el bistec La manteca del bistec Con ese Ya llegaba a su teatro Y hacía su función Era muy bella Yo soy la maquinista Del amor De un tren Que alegre va Era sensacional Y nosotros Y nosotros pues Veíamos ese ambiente Estábamos en En el ambiente No Pues apenas El cuarto año Lo hice por ahí Por las Vizcaínas Total que De escuela en escuela Como mi padrastro pudo Eso sí Cuando pudo Mi padrastro Nos puso Aquí en el Chorocampo En el Liceo Franco Mexicano Yo adoraba Mi clase Mi francés Mi hermano Arturo Jugaba fútbol Yo no A mí no me escoge Para jugar fútbol Quién sabe por qué Pero vivimos Muy precariamente Yo me acuerdo En la calle Meade Alquilaba Mi mamá Mi padrastro Y Arturo Y yo Por supuesto Un cuarto redondo Me acuerdo Que mi mamá Cocinaba Con una Estufita de petróleo Ahí mismo En la habitación Muy Muy precariamente Pues No había que Mender dos hijos Y comer Pero Mi parazo Empezó a abrir paso Amaba a mi madre Con locura Fue un gran hombre Porque todo el mundo Habla de los padrastros Amaba a mi madre Con Profundo amor Yo me acuerdo Muy bien Pero recuerdo Muy bien La infancia Cuando se hacía Sarsuelitas En el Teatro Hidalgo En las mañanas Era el martiné Con el maestro Rogelio Sarsos Yalarcón Mi prima Clarita Martínez La que María Félix Dijo que era de las nalgas Polveadas Y era mi prima Clara Por la que Agustín De Juan María O sea Un relajo Que güey Las nalgas Polveadas Dijo Mario Y era mi prima Clara Ya estamos chiquillos Ya se llamó Las arzuelitas Y después Pasé A los 12 años A Teatro Infantil De Bellas Artes Con la maestra Actifunta Hace un mes o dos Creo que murió La maestra Clementina Otero He sido una vida De teatro Toda la vida Toda la vida Y no puedo negar Que las pasamos muy mal Y he hecho unas leguas Espantosas De esas de no tener Para comer Al día siguiente De no poder mandar Un peso a mi casa Pero encuentro Entra el Tivoli Que nos pagaban 17.50 Se los ponía yo A mi abuela Debajo de un candelero Muy pesado Y le apagaron La velita así Porque había quitado El switch Mi abuelita Vivíamos en la calle Rayón 34 Estaba empedrada Abajo Enfrente había Accesorias De Trabajadoras sociales Le hace prostitutas De esas de Accesoria Pasa güero Tengo radio Vean la pata Ahí vivíamos Yo le llegaba Y le ponía A mi abuelita A los 17.50 Todos los días Todos los días Todos los días Tengo tan gratos Recuerdos Recuerdos como Como Andrea Palma Nuestra fabulosa Mujer del puerto ¿Quién la recuerda Verdad Andrea Palma? Vendo placer A los hombres Que vienen del mar Y se marchan Al amanecer Y se van Sin pagar Tía Palma Tengo el recuerdo Más hermoso De esa mujer La linda más hermosa Que tengo de Andrea Es que Siendo yo un chiquillo Me hicieron los compañeros Los cómicos grandes ¿No? Pero yo les hacía Gracias El cabrino Pues tenía 18 años 17 Ándale Vete Vamos a ver a Andrea Para que le Le candea Como ella habla No, no Me corre Si ve que la ando Choteando Me va a correr No, ven Ven, ven Ella es muy abiertota Me levanten No, me da mierda Ay, güey Estábamos haciendo Bueno, estábamos Andamos arando De ese papelito Muy chiquito En la dama De las camellias Y yo fui Y había una escena En que yo entraba Casi estaba en escena Cuando ella le decía Cuando digo que es verdad Cuando doy pruebas De mi cariño Te pones así Pues tengo que hablarte De la luna Se quitó Andrea Palma Los lentes Y dijo Este cabrón muchacho Un día va a hacer algo Porque Andrea Era muy folclórica Para hablar Era toda una dama Pero era muy folclórica Para hablar Y por eso la tengo Como una madrina Una gran madrina Tanto es así Que al recibir Mi segundo Ariel Quise que me Que me acompañara A recibirlo Porque había dicho Esa palabra Que siempre se me ha quedado En el corazón Y quise que lo comprobara Andrea Y todavía no hago Lo que tenía que hacer O lo que debo hacer Roberto Cobo Advierte muy pronto En la industria cinematográfica Una grata posibilidad Para expresarse Y es ahí Gracias a la persistencia Del arte cinematográfico Donde Roberto Cobo Alcanza el mayor reconocimiento En su carrera actoral Actuado en más de 60 películas Y ha obtenido en dos ocasiones El Ariel Al mejor actor En enero de 1950 Se traza su destino Cinematográfico La casualidad El azar Lo pone en el camino De Luis Buñuel Quien tras varios tropiezos En el intento Por recuperar su estilo Preparaba en ese momento Una película Realmente suya Que habría de constituirse En joya del cine mundial Los olvidados Roberto Cobo La protagonizaría Con solvencia A través de su estupenda Caracterización De el jaibo Ya se sabe Los privilegios Del camaleón Yo no me enteré Yo andaba tratando De buscar trabajo Por otros lados Y ese día Me habían llamado En el edificio Chapultepec Ahí donde está El cine de Chapultepec Me habían llamado Para un papelito De un andaluz En una película De Tintán Que se llamó El rey del barrio Porque luego hice yo Otra que se llamó El ángel Pero ese se llamó El rey del barrio De Tintán Hacia un andaluz Que va con su sombrero Cordobés Su capa y su guitarra Le pegan un trancazo En la cabeza Se lo pone Tintán Y se hace pasar Por el niño de pecho Libre, libre, libre Jefe Me necesita usted Compade Si en cuanto Me llevo usted A Polanco Lo vamos a llevar Baratito Este unos dos pesitos La dejara Adiós Rosita ¿Ah? ¡Ole jefe! ¡Otro, otro, otro! ¡Ole jefe! ¡Ole! ¡Ole! Entonces me contrataron Para eso Ya bajé yo Ya con mi contratito Firmado Un papelito De un día Vaya en un papel. Pero al bajar por esas escaleras me encuentro y había un montón de chamacos que estaban en una oficina que se daban de golpes con tus mamás porque todos iban con mamá. Yo bajé y me asumí dos pisos más abajo. Me empecé a abrir paso con los codos y hasta que ya lo hacía en el escritorio un señor pelón. Yo no sabía ni quién era. Era Luis Boyuel. Porque yo no sabía nada de Luis Boyuel. Yo era un excipiente bailarín del conjunto. ¿Qué voy a tener la cultura de saber quién era Luis Boyuel? ¿O qué películas surrealistas había hecho en Europa con Dalí? ¿Con Bretón? ¿Con tanta gente con la que hizo ese maravilloso Silvio? ¿Qué sabía quién era él? Ni él tampoco sabía quién era yo. Lo que pasa es que quizá y con mi sentido del humor yo a esto le llamo amor a primera vista. Estoy quedado viendo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dije, Roberto García ¿Traes fotos? Yo no traigo fotos. Le dije, no tengo fotos. Me dio un papelito y dije, apriete esto y mañana te esperamos en los estudios Tepeyac. ¿No me van a dejar entrar? Tú preguntas por Luis Boyuel. Bueno, fui al otro día y hice la prueba y hice cinco veces la escena con el mismo tono y las cinco veces yo dije, a mí el que me la hace me la paga. Dijo, ¿lo puedes hacer igual? A mí el que me la hace me la paga. ¿Lo puedes hacer igual? Nomás quería decirte que a mí el que me la hace me la paga. Eres puro hablador. Vienes amenazado porque sabes que no te puedo pegar así. Nomás que te leí y regresa y veas que tranquilo se te pongo. Y tú, si me vuelves a traer más recaud te rompo el hocico. Yo creo que le gustó que no quise cambiar de tono. O sea, que pienso que la gente cuando está segura de sí misma no tiene por qué andar probando otros tonos de otras cosas. Pero recuerdo muy bien que don Luis tenía una manera de dirigir de una manera muy especial. No sé si nuestros televidentes se recuerdan una escena donde la mujer Estela Inda que en Padre Escarce pone un niño en la mera cama y yo le pregunto ¿y su marido vive? ¿No casaría muy joven, verdad? No. Tenía 14 años Murió hace 5 años ¿Hay una toma del niño? Si murió hace 5 años ¿por qué tiene un niño de meses? ¿No? Y hay una reacción del jaivo como si el señor su marido su marido se murió hace 5 años porque tiene usted este niño ¿sí? Me la hizo hacer 36 veces. Yo ya nervioso le pregunté a señor don Luis este lo estoy haciendo malo ¿por qué me la hizo hacer otra vez? Que no estoy bien yo con aquella cosa de que yo no era pues prácticamente no no tenía ninguna experiencia cinematográfica pensé que estaba haciendo lo mal no otra vez pero usted es que estoy mal don Luis no es que quiero tener muchas reacciones para ver cuál es la que me va a servir esta los perritos los perritos vamos a verlos ¡Gracias! Ya se va Fíjate que Que qué manera de pensar de este hombre Que creía en sus actores Y se lo agradezco en el alma Dirá, hijo, dice Ella es una tía muy buena Muy buena la tía De la quieres follar Pero también recuerda que tú no has confiado a tu madre Entonces tienes que decirle Señora Muy buena Pero piensa que es tu madre Y vela con ojos de hijo Cámara Te deja en un suspenso terrible Porque dices, ¿cómo me voy? Este señor me acaba de decir que la vida hay con ojos de sexual De sexo Y que la mire con ojos de hijo Entonces tienes que mezclar esos dos Terribles sentimientos En una misma frase Una de las veces cuando la volví a ver Vi la cara de una mujer Me parecía muy bonita Y lloraba Por eso creo que era mi mamá Qué bueno debe ser tener su mamá de una Ahora que la veo a usted Le tengo una envidia a Pedro Síguese nomás que yo ni siquiera sé mi nombre Mi padre Nunca supe quién fue Mi mamá Creo que se murió cuando era yo un escuincle ¿Y usted no se acuerda de ella? Por la mera verdad no Solo una vez hacía mucho Mucho Dicen que me daban unos Así como temblores muy fuertes Una de las veces cuando volví a ver Vi la cara de una mujer Así Muy cerca Me miraba muy bonito Y como con mucha pena Y lloraba Por eso creo que era mi mamá ¿Cómo se acuerda? Pues era porque nadie me ha vuelto a mirar así Recuerdo bien cuando se estrenó Los Olvidados En el Cine México Que está en la calle Álvaro Abregón y Cuauhtémoc Bueno, Los Olvidados Éramos ocho personas Ocho personas en las butacas Éramos ocho porque cuatro eran de mi familia Pues no pasó nada Duramente Estuvo Duramente A duro Así De mala manera Una semana y vámonos No pasó nada En serio No pasó nada Pero dio la casualidad que fue al concurso a Francia Donde se trajo del Festival de Canes Se trajo Las Palmas de Oro Para que con eso Estuviera Veintitantas semanas En el Cine Prado de aquí de México Nunca Como advierto Como digo Con toda sinceridad Nunca supe lo que fue La fama por Los Olvidados Yo sentí que la gente Me tomó en cuenta Un día que en Monterrey Mi tierra Donde Donde estuve muchísimo tiempo Cuando Por la calle Zaragoza Por la calle Zaragoza Este Los chamacos que venían del sol Me reconocieron Me querían apedrear Me corretearon Me tuve que meter Escondido En el Cine Palacio Que queda atrás de Correos Me tuve que meter Pero así Pero ni pedí permiso Me metí para ocultarme El 10 de diciembre El 10 de marzo De 1950 10 de marzo De 1950 Terminamos Los Olvidados Le pregunté a Buñuel Don Luis ¿Me puedo cortar el pelo? ¿Me puedo cortar el pelo? Me corté el pelo Regresé al Ticbuli Digo Ya fue lírico Regresó a lírico A pedir mi puesto De bailarín de conjunto Me dice ¿Me eres chisín? Como ya bailaba yo tanto Ya era de los mejores bailarines de ahí Me dijo ¿Sí? ¿Empiezas hoy otra vez? Al fin sales a torear No importa Tú sales y toreas Esa noche Volví a agarrar Mi trajecito Los polícone ahí Salí Y estando ya a punto De salir de escena Ya pintarajeado Bueno Con polvito Que se sabe entonces No Vícete viejito Vas a bailar con John Page ¿Por qué? ¿Por qué no viene Resortes? Ay maestro Vácalo Esa noche 11 de marzo De 1950 Nació Calambres Vácalo Siempre a la casa de personajes a los que se antoje darles vida Roberto Cobo caracteriza en 1977 a la Manuela En la película de Arturo Ripstein El lugar sin límites Ahí, como logra una de sus actuaciones superiores La leyenda del beso de la Manuela Secuencia memorable de esa cinta que ya ha escrito su propia leyenda Hoy en día, hoy en día a mi edad, toda mi edad funciona y me vibra el corazón Y las hormonas me funcionan mucho Aunque dice el dicho Que la hormona, aunque la visan de seda, hormona se queda Me gusta mucho hablar de esta vida Mira que cosa más hermosa La Manuela cuando estaba en Acapulco Estaba en Acapulco, actuando en un cabaret que se llama el Casino Royal Y un buen día me hablan por teléfono, pensé que me estaban tomando el pelo No, me quería traer para hacer la Manuela de lugar sin límites Para mí era una... Ay, de quién me está tomando el pelo No, fue un productor, un productor ejecutivo que me llamó Que se llama Don Luis García de León Que tengo mucho respeto, mucho cariño y mucho agradecimiento Ya me dieron este papel Lo hice saber qué hacía, qué iba a hacer Cobré muy poquito Muy poquito Si he sabido, me dijo el delegado, tonto Me dieron un andaluz, el delegado Hijo de la gran puta Si ya sabes, si ya sabes lo que pasa Te voy a dar un millón No, me dieron muy poquito Pero en fin, no importa Cuando haces las cosas con el corazón No te importa si te pagan o no Salió bien la película Tengo grandes recuerdos hermosos de lugar sin límites Porque Lucha Villas, encantadora mujer, gran compañera Compañera de verdad, de ayudarte Una vez me dio nervioso Niño, ¿qué te pasa? Tranquilo Piensan que yo soy la macha y tú la hembrita Y luego firmamos con el licenciado No te creas de lo que te dije Que Don Alejo nos quiere ver Solo lo dije para asustarte Él quiere que yo le cuente Se va a confiar de mi palabra A mí sí me gustaría quedarme contigo, japonesa Claro, como dos amigas ¿Cómo nos íbamos a reír tú y yo? Tranquilas Estoy aburrida de tanto padrote Qué bonito iba a ser Ya nunca volverá a cambiarme Y tú me cuidas y yo te cuido Que de quién es la coreografía de la línea del beso Pues es mía Yo fui bailarín toda la vida Así que todo eso que se ve ahí Lo cuadré El texto está cuadrado Por mi intelecto musical Otro que tiene un gran intelecto musical Es Gonzalo Vega Por eso el pichicato sabe contestar lo que me dice Ahí no hubo más calzones que los míos Ahí la apunté yo Y la hice yo Y no fue playback Porque el playback es cuando ya está grabado Y yo... No, no Se soltó la música Y sobre la música hablé Y eso no me lo pueden negar Los que estuvieron en ese serán Ni Gonzalo Ni Lamartín Ni Carmelita Salinas Y los demás ex Ni Julián Pastor Saben cómo se hizo Que yo hablé sobre Sobre la música Escena preciosa Que es Me lo han dicho mucha gente Quien verdaderamente impacta Al final de la película Y se miento Que Baje Dios y me lo deja Entonces la mujer divina Esa mujer divina Nada de eso que dice Ahora Y él ve Por primera vez Lo divina que ella es Y le pide que le dé un beso en las rodillas Un beso en las rodillas Para poder caminar Ándale güey Pídemelo Bésame las rodillas Manuelita Entonces ella Tan buena que es Se agacha a besar en las rodillas Pero como ese gatona Se equivoca Fue muy especial La tarde Porque lo hicimos Después de comer La escena de El famoso beso Que es uno de los primeros besos Entre hombres Que se ha hecho En el cine mexicano Después ha habido otros Pero en fin Parece ser que fue el primero Y le pregunté a Gonzalo Le dije ¿Estás nervioso? Digo sí Eso se lo dije Como a las 12 del día Tan nervioso Porque nos toca el beso en la tarde Sí Sí estoy nervioso Digo Pues yo no Digo ¿Por qué? Porque es la primera vez Que beso a un actor A un buen actor Le dije Entonces cuando estábamos comiendo Agarré una cebolla Y le di una mordida Sí porque esas cosas No se toman Digo Son besos de actuación A mí no me gusta el pan de muerto Nomás en noviembre Ahí estamos No ya estamos Ya pasó el noviembre ¿Verdad? Bueno El caso es que Le dije Mira Chalo Es difícil Porque yo nunca Ni tú tampoco Haces yo esto Pero Vamos a hacer la toma Pues Vamos a dárnoslo de verdad Porque si no vamos a hacer Tres o cuatro tomas O cinco Y la verdad Mejor Hacemos la primera Y este Y ya Y nomás es un beso Y ya Mira Vamos a hacerlo bien Una sola vez Porque más de tres besos Me pones apartamento Le dije Yo le aseguro Un hombre tiene que ser capaz de Probar de todo ¿No crees? Pues Cuando usted disponga Sin cerebro Que va envuelto En una ilusión La española Cuando besa El azar también Pone a Roberto Cobo En el lugar Y el momento De la tragedia Es el 19 de septiembre De 1985 Son las 7 de la mañana Con 19 minutos Roberto Cobo duerme En su departamento Del edificio Nuevo León De Tlatelolco Aquella mañana Fue espantosa Yo estaba Durmiendo Claro Como todo Fue a las 7 y 20 Yo sentí Bueno Como la casa de la risa Una cosa así Que se me movía Todo el piso Yo vi en el sexto piso Del edificio Nuevo León Y se me movía Así como la casa de la risa Me levanté Y le grité A mi tía Sofía Sofí Sofí Si está temblando Y de repente Sentí que se desprendía Una pared Y se me venía encima Yo cuando vi Que se venía la pared Agarré las cobijas Y me las eché encima Y ya no supe de mí Hasta que vi El montón de tierra Que tenía encima Y te voy a contar Una cosa muy graciosa Porque termina Con una palabrota Había un boquete Porque ya mi ventana Ya era la ventana Ya se me perdió la ventana Cuando abrí los ojos Vi un boquete Y dije ¿Esto qué es? Y empecé a gritar Y oí unas voces Fuera Por la calle Por la calle Porque ya Y yo hace el quinto Mi apartamento O sea Mi casa Quedó al ras De la banqueta Y oí unas voces Que decían Allá hay uno Allá hay uno Vamos a sacarlo Allá hay uno Vamos a sacarlo Entonces Entraron dos muchachos No recuerdo Ni sus físicos Pues ya estaba Como oído Y me dice Y se me quedan viendo Y me dice Pues que saqué Pinche calambres Pues de vacaciones Güey Es lo único Que me acuerdo Ya de ahí Me llevaron A un hospital Al Santa Fe Volvió a temblar A la noche Pero gracias a Dios Lo único que tengo Es la prótesis En la cadera Que camino Medio cojeando Pero camino muy bien Dulces compañías Es una película Que le hicimos Con mucho cariño Con muy poco dinero Pero con mucho cariño Y las cosas Que se hacen Con mucho cariño No hace falta el dinero Como en el amor Aquella tarde Sí, porque ya Como las siete Hecho la noche Teníamos que hacer La escena del beso Ramiro y yo Ramiro muy consciente De lo que iba a ser Yo muy consciente De lo que iba a ser Sabíamos que teníamos Que llegar a este momento De De tensión De amor Con una hermosa cara De Ramiro Con esa expresión Tan buen actor Que es Vuelta a mi vida Y me dice No Yo solamente Vine a asustarte Me mandó El último chavo Con el que andabas Salvador Sí, Salvador ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? Bebeza Corte Dice El director Blancarte Ven, Ramiro Yo me quedé quieto Porque uno Cuando está Filmando No puede moverse En el momento ¿Dónde está? Porque ahí estás Alumbrado Y tienes que quedarte ¿No? Sobre todo Si lo llamó Te suponías Que va a haber Una segunda toma No sé Qué le dijo En espera Yo me lo imaginé Fue Ramiro Habló con él Regresó Y se hizo Una toma Número dos Y me ha dado Un beso Hijo de la fregada Le dije Me quería sacar El hígado ¿Sabes qué le dijo Blancarte? Con el beso De la primera toma No convenza A la gente De que lo vas a matar Salvador Ese Salvador ¿Dónde está? ¿Por qué no regresa? ¿Por qué no regresa? Como Buñuel Que dirigía con el corazón Como Blancarte Que también lo hace así Y así que espero Que todos sean Todos mis directores Y te advierto Una cosa Con mi sentido Del humor Director Que me dirige Director Que hago famoso Carlos Monsiváis Ha dicho a propósito De Roberto Cobo A Roberto Cobo Le debemos Los espectadores O los lectores De imágenes Momentos extraordinarios En los olvidados En los olvidados El jaibo Es la representación De la indiferencia moral De la sensualidad De la sobrevivencia Y Buñuel Lo usa magníficamente Para desplegar Su idea De la banalidad Del mal Y la perdurabilidad De la falta De referencias éticas En el lugar Sin límites La manuela Es al mismo tiempo La fragilidad Y la fuerza De lo marginal Es el ser despreciado Y aniquilable Y es el erotismo Que surge del fondo De la ambigüedad Colectiva No reduzco El trabajo actoral De Roberto Cobo A dos interpretaciones Magistrales Actor en ejercicio Figura indispensable Del repertorio De fin de siglo Cobo dialoga Con los espectadores Les refiere un drama Y los precave Contra la intolerancia Los regocija Y les añade melancolía El comediante Y el actor dramático Se funden Para proclamar La verdad Del amor verdadero La de la predilección Sexual legítima Y la del arte Aquello que resiste A la censura A la homofobia Al caudal De prejuicios Que hemos dado En llamar Moral tradicional Roberto Cobo Es un actor De la vivencia Y de la resistencia La tolerancia Es maravillosa Porque quien se tolera A sí mismo Sabe vivir Debemos tolerarnos A nosotros mismos Con O sin Defectos O cualidades La vida es hermosa Y la muerte Es el camino De la vida Y no hay más Que una vida Y hay que vivirla Con amor Con optimismo Con amor Al prójimo Amados Los unos a los otros La soledad No La soledad Yo no la conozco La soledad No tiene nombre Para mí No la conozco Sí Hay momentos Que si Para que bajera Hay momentos En que tienes Una soledad Pero esa soledad Que tú mismo Te la buscas Para relajarte Para poder pensar Que vas a ser Más tarde La soledad No tiene La soledad No tiene sexo Tiene soledad Y no lo busco La soledad Porque tampoco Busco el sexo Busco el amor Porque me quiero A mí mismo Porque debemos Querernos A nosotros mismos La soledad Uno se la encuentra Uno mismo la provoca Con tu manera De pensar De ser De actuar De vibrar Por los demás Tus bienes vibras Tus malas vibras Solo suelen caer En la soledad Y si tú piensas Hermoso Nunca caerás En la soledad La soledad Es terrible No la entiendo Tengo un amigo Ahí que me dio Unos versos preciosos Que habla de la soledad Que tiene dos caras Es buena En sus momentos Es mala En toda la vida Pero tiene momentos De Es un De belleza Y espero que Me entendáis Me comprendáis Esta manera de pensar Un poco Romántica Cursi tal vez Pero En el fondo Romántica Hay que ser bueno Hay que ser humano Y amarnos Unos a los otros Muera las guerras Muera el odio Muera el vicio Muera todo lo malo Que nos pueda perjudicar Seamos felices Tenemos la obligación De ser felices Los quiero mucho En España Bendita tierra Donde puso su trono El amor Solo en ella El beso encierra Armonía Sentida Y valor La española Cuando besa Es que me besa El amor